Hola a todos, hoy día les voy a enseñar a utilizar Finale, que es una aplicación para escribir partituras en el computador y es una herramienta muy muy pero muy útil para cualquier músico de cualquier gama, de cualquier estilo, cualquier género, cualquier ambiente de la música porque el uso de partituras es el formato extra musical más universal que tenemos para comunicarnos entre nosotros Este tutorial es muy práctico, es la introducción a cómo escribir en este programa, así que comencemos Ok, al abrir Finale lo primero que encontramos es esta pantalla de inicio que nos entrega una serie de opciones Nosotros vamos a partir desde lo básico que es iniciar una partitura por nosotros mismos Así que nos vamos a esta opción que es Setup Wizard y ahí podemos generar un ensamble prediseñado Viene con varios ensambles prediseñados pensando básicamente en música docta, música orquestal Así que nosotros vamos a comenzar con un ensamble propio También nos ofrece cambiar el tamaño de la hoja de partitura pero no nos vamos a involucrar con el diseño Porque esto es muy funcional, es un tutorial muy funcional, queremos que se escriba música Después nos preocupamos de que quede bonito en el papel, lo importante ahora es que ustedes sepan escribir música Nos vamos a siguiente y nos salen distintas familias de instrumentos que podemos agregar a nuestra partitura Nosotros vamos a agregar cualquier cosa, un piano, podemos agregar una flauta No sé, todo sirve, un violín, perfecto El programa nos ofrece distintos órdenes que pueden tener los instrumentos en nuestra partitura Una partitura orquestal, una partitura coral Ustedes escojan el que más les convenga Funcional, todo es funcional Tenemos que rellenar información sobre la partitura, el título, compositor, subtítulo, arreglista Agréguenselo cuando quieran En esta pantalla nos vamos a detener un momento porque nos está solicitando información completamente musical Como el metro, el tempo, la tonalidad y si es que tiene un alzar Entonces si es que tenemos esa información la colocamos Si no tenemos esa información podemos saltarnos esto ya que en cualquier momento vamos a poder cambiar estos datos Y les voy a enseñar a hacerlo Para jugar un rato vamos a escoger 6 octavos en re mayor Si quisiéramos colocar un alzar tendríamos que presionar en specify pickup measure Pero no lo vamos a hacer porque se los voy a enseñar en la partitura Y aquí el tempo Seleccionamos en base a qué figuración se va a establecer el tempo Como es una partitura en 6 octavos yo voy a escoger la negra con punto Negra con punto 80 me parece una velocidad razonable Finaliza Entonces finale me crea esta partitura con toda la información que le di previamente Hay mucha información que no hemos colocado como título, subtítulo, compositor, arreglista Pero vamos a ignorar eso porque nos vamos a centrar en la música Para escribir música hay dos maneras Una es utilizar esta herramienta que se llama Simple Entry Tool La presionamos y seleccionamos cualquier figuración de acá Y vamos colocando las notas en el pentagrama Para mí esta manera es muy lenta, demasiado lenta Así que les recomiendo utilizar el teclado para escribir con esta herramienta que se llama Speedy Entry Tool O sea, Simple Entry Tool, Speedy Entry Tool Esta es mucho más veloz, mucho más rápida Si es que ustedes saben utilizar Cabe señalar que todas estas pestañitas se pueden mover Entonces es muy posible que en tu finale no encuentres las pestañas en el mismo lugar en el que las tengo yo Sin embargo estas son las básicas Así que lo más probable es que las tengas en este momento en tu finale Y si no puedes activarlas o desactivarlas y te van a aparecer Yo estoy utilizando las que están marcadas con un ticket Si es que desactivar alguna de esas desaparecería la pestaña de la ventana Y la podría volver a activar ahí Entonces vamos a utilizar la Speedy Entry Tool Hola soy Felipe del futuro Y les quiero contar que al utilizar Speedy Entry Tool Debemos tener esto deseleccionado Use MIDI Device for Input Porque lo que hace es que escribamos mediante un controlador MIDI Y nosotros lo que vamos a hacer es Tipear cada una de las notas por nosotros mismos Así que esto desactivado Además si quieren que suene mientras escriben Tienen que seleccionar en MIDI Audio Y tener seleccionado Play Finale Through BST BST Que son estas librerías de audio que vienen por defecto con Windows Que es tan sencilla como posicionarse en un compás Y comenzar a teclear números Cada número tiene asociada una figuración Donde la negra es el número 5 Presionas 5 y escribes negras Hola soy el Felipe del Ultra Futuro Que está editando el video de noche E incluiré estas tomas para señalar algunas indicaciones que olvidé Comienzo por indicar que cuando utilizas la herramienta Speedy Entry Tool Te mueves con las flechas No lo dije en todo el video pero lo hice en todo momento Sigue el video De la misma forma con el 4 Tenemos corchea Con el 3 semicorchea Con el 2 fusa Con el 1 semifusas Y hacia el otro lado Si con el 5 era la negra Con el 6 tenemos blancas Ah, y ocurrió esto Como definimos un metro de 6 octavos Cada compás no puede tener más de 6 tiempos de corchea Y 2 blancas Como tengo acá escrito Son 8 tiempos de corcheas Por ende finales lo reconoce como un error Y me da una serie de opciones La primera es Live Dimension Alone Que significaría No me molestes Deja las 2 blancas ahí Porque así es mi partitura Es una opción Y luego nos ofrece Delete Dextra Notes Que lo que hace es Cortar la nota Que está rompiendo la regla Para que se ajuste la regla En base al contexto Vamos a decidir Cortar la nota Con OK Y como pueden ver Esta blanca se transformó En una negra Y de esa forma Tengo un compás Con 6 tiempos de corchea 4 por esa blanca 2 por esa negra Como les dije Con 6 escribo blancas Y luego con 7 redondas Pero no me cabe una redonda en el compás Así que Queda como idea Para agregarle puntos a la nota Tengo que utilizar simplemente Un punto Escribo la nota Por ejemplo una negra Le coloco un punto Otra negra Un punto Corchea punto Corchea punto Corchea punto Corchea semicorchea OK Esa es la forma Manejarse con el teclado numérico Les entrega las notas Las alturas Y está todo muy bien OK Para escuchar todo lo que escribimos Basta con presionar aquí Play Maravilloso También podemos presionar Espacio y clic Y se va a comenzar a reproducir Desde el compás En el que hayamos hecho el clic Perfecto Sin embargo siempre con esa reproducción He tenido problemas con respecto a las articulaciones Dinámicas que coloco en la partitura Cosas que añadiremos pronto Algo que todavía no hemos hecho Es agregar el compás de alzar Desde la pestaña document Pick up measure Y ahí está Seleccionamos De que alzar queremos Vamos a colocar un alzar de negra Y se nos añade Este compás al principio Al parecer habría convenido más Hacerlo en un principio Antes de escribir todo Porque ya nos quedó Todo más o menos corrido Pero nos sirve para Enseñarles Otra función Que es la de copiar y pegar Seleccionar puede ser complejo A veces Podemos seleccionar Entre medio de compases Cortando ideas musicales Podemos seleccionar Solo Un instrumento Podemos seleccionar Todos los instrumentos Podemos seleccionar Yéndonos hacia el sistema de abajo Seleccioné hacia abajo Pero se seleccionó Todo el sistema inicial Por ende la selección Lo que marca Es un punto de partida Y un punto de término Y automáticamente Selecciona todo lo que hay Entre medio de eso Para hacerlo de manera Más sencilla Yo prefiero utilizar Otro modo de visualización Con toda esta explicación De la selección Olvidé explicar Lo que les estaba explicando Que es a copiar y pegar Presionan control C Una vez que tienen todo seleccionado Y luego presionan Algún otro compás Y presionan control V Para pegar Es básicamente eso Lo importante Es que lo que copien La estructura de lo que copien Se va a copiar Con esa misma estructura ¿Ok? En otras palabras Si es que seleccionan Dos compases Que están dos arriba Y otros dos compases abajo Hacen esa selección Después Donde sea que lo peguen Va a quedar Con esos dos compases arriba Y esos dos compases abajo ¿Si? ¿Se entiende? Eso es Gracias Finalia cuenta Con tres modos principales De visualización Por lo general Está en la vista Page view Que es ver la hoja Ver la página Que es en lo que estamos En este momento Luego está El scroll view Que es mi favorito En el que Escribes 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 Men de la vista Si la quieres mutear Si quieres que suene sola Si la quieres grabar Este es el punto Cabe señalar Que finale Es principalmente Un programa De edición De partituras No un programa Para hacer música Por ende Si bien cuenta Con todas estas herramientas Para uno poder escuchar Más fácilmente Lo que estás escribiendo El programa Aún así Se queda cojo En muchos otros aspectos Que no te van a permitir Llevar Todas las ideas musicales Que tienes Al sonido En otras palabras No todo lo que escribes En finale Va a sonar Y con eso Me refiero principalmente A las articulaciones Volvemos a scroll view Y como hablábamos De seleccionar Podemos ver que aquí Simplemente se selecciona Hacia el lado Presionamos Control menos Y nos alejamos Y de esta forma Podemos seleccionar Grandes porciones De partitura Sin ningún Tipo de problema Gráfico Que nos puede traer El page view Aprovechando Que tenemos esta vista Donde Vemos el límite De nuestra partitura Les informo Que pueden agregar Nuevos compases Con clic derecho Y Add measure No sé si estoy pronunciando Eso bien Por ejemplo Les agregamos Veinte compases más Y ok Se suman Muy sencillo Volvamos a la música Dinámicas Se agregan Con esta herramienta De expresión Donde tenemos Dinámicas Carácter Alteraciones Agógicas Y distintos Tipos de alteraciones Que Algunas se reproducen Y otras no se reproducen Lo importante Es que podemos Colocarlas en la partitura Por lo general Seleccionamos la herramienta Y damos doble clic En el lugar En el que queremos Posicionar algo Por ejemplo Vamos a colocar Aquí una dinámica Forte Recuerdo que teníamos Una voz acá en la flauta Pero la vamos a añadir De nuevo Y le vamos a colocar Mesopiano Perfecto Violín No te pesco A1 Utilizando la herramienta De expresión Se puede cambiar El tempo Que aparece Al principio De la partitura También Para efectos más prácticos De escucha Puedes eliminar Con esta herramienta Bueno en realidad Puedes seleccionarla Nomás Y borrarla Y cambiar el tempo Utilizando La barra de playback Ahí le cambias El número A algo que colocaré Por aquí Eventualmente Eso Además tenemos Las articulaciones Le hacemos clic Y nos aparece enseguida Aquí una Ventana O en otro lugar Una ventana Con Arcos De crechendos Crescendos Octavas Y una serie De herramientas Para distintos tipos De instrumentos Algo que olvide Mencionarles Es como utilizar Tresillos Quintillos Sextillos Y todo por el estilo Tresillos Y todo por el estilo Tresillos